¿Qué es el Policía del Planeta? La idea es arrestar, capturar a gente que ellos consideran sospechosos responsables de atentados. Entraron en Libia, capturaron a una persona y la tienen en algún lugar desconocido. Uno podría decir, es un verdadero desaparecido, para utilizar una terminología muy latinoamericana. Y también entraron en Somalía y trataron de capturar lo que ellos dicen es un dirigente de Al Qaeda. Y uno, claro, se pregunta, ¿policía del planeta? No solamente policía del planeta, fiscal, juez, jurado, es lo que está haciendo Estados Unidos cuando interviene en algún lugar. Es lo que sucedió cuando capturaron y mataron a Bin Laden. Si tomamos la versión como cierta, la que dieron los norteamericanos, de que efectivamente entraron en Pakistán, lo capturaron, lo mataron y lo arrojaron al mar. ¿Ustedes se pueden imaginar que alguna potencia que no fuera Estados Unidos pudiera realizar esto? ¿O algún país? ¿Alguien se puede imaginar que Cuba entre a territorio estadounidense para, por ejemplo, arrestar al terrorista Posada Carriles, que realizó atentados en contra de Cuba? Es imposible de pensar. ¿Quién puede hacer esto? La primera potencia mundial. Aunque Barack Obama diga que no es el policía del planeta, muchas veces actúa como si lo fuera.